Las personas que tienen un sueño por emprender y que pertenezcan a la población en condición de vulnerabilidad económica y social del municipio, participaron de conferencia dictada por expertos en materia de emprendimiento. Que se está realizando con Cámara de Comercio, es una iniciativa de ellos, pero hoy día se ha abierto la posibilidad de que la población vulnerable participe de este programa que busca capacitar a las personas en emprenderismo y que además de eso, la idea que tengan de negocio, entre 30 personas que están para formarse, esta idea va a tener un premio. En esta jornada se lanzó el programa Renace y Emprende, donde la población vulnerable podrá postular iniciativas que tengan que ver con emprendimiento, trabajo en equipo, proyectos de tejido social, entre otros. Personas en proceso de reintegración, de reincorporación, personas con discapacidad, aún también tenemos estudiantes que se están presentando, la idea es que se inscriban y participen de esta iniciativa que lidera la Cámara de Comercio, articulado con otras entidades como CAFABA, como el FORCAP de la Alcaldía, como también la UIS, están participando y dando ese conocimiento también a estos nuevos emprendedores. Este programa cuenta con la alianza interinstitucional entre la Alcaldía, el SENA, la Unipaz, la UIS, CAFABA, la Agencia para la Reincorporación y Normalización, Enlace Televisión, entre otras entidades públicas y del sector oficial. A partir de ahora, una vez termine esta socialización, las personas tienen a partir de hoy y hasta el 3 de septiembre para hacer el proceso de inscripción, sea en la Cámara de Comercio, sea a través de un link que está publicado en la página de nosotros, en las redes sociales, o a través de un correo electrónico donde nos cuenten cuál es la idea de negocio. Posteriormente, nosotros los vamos a citar el 7 de septiembre en el SENA, a partir de las 2 de la tarde, para identificar y hacer la selección de cuáles son los emprendedores que van a participar en el proceso. Los interesados en participar del proceso de formación durante 40 horas podrán inscribirse en la Cámara de Comercio. El mejor proyecto recibirá un millonario premio.